¿Qué pasa? Que yo a lo mejor cambio el aceite por decir horas, vale cola dos tiempos, cada 10 horas y con otras marcas me salía agua sucia y la primera vez que yo compré el de casualidad por una oferta, por probarlo, cuando yo lo saqué a las mismas horas que los otros me daban ganas de volver a echarlo otra vez. Esto está, no nuevo evidentemente, digo, pero esto está todavía más aprovechable. Entonces, desde entonces siempre utilizo ese. ¿Qué pasa? ¿Estás en Telegram, Alberto? ¿Estás en Telegram? Si no, mira, si no, a ver, te puedo, a ver, desde este chat puedo yo, delete el mensaje, el blog, copy text, no. Buenas noches, no estás en Telegram. Instagram, escribe en Instagram, teo. Escribe en Instagram. Buenas noches. En Instagram, mira, te enseño cuál es mi Instagram. Esperamos, es fácil. Mira, Adrián también está preguntando por el aceite del cambio. Entonces, yo, este es mi Instagram, ¿vale? MX Video Blog. Vamos, si pones MX Passion, arroba MX Passion te sale. Lo que pasa es que el nombre de MX Passion ya estaba pillado y puse Video Blog. Yo, 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 vale, utilizo el Grow, que ahí me dirá, ¿por qué dice Grow? Es Global Racing Oil. Ok. Mira, yo, en la web, lo que pasa es que tiene que estar aquí, pero le han cambiado la pegatina, a ver, no lo he actualizado. Yo utilizo este. Pero, ya os digo, escríbeme por Instagram, te he escrito antes, me tienes que aceptar. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Yo utilizo este. A ver, pero te ha aceptado ya, te ha aceptado, Alberto. Te ha aceptado. Mira, lo es, Alberto. Te voy a poner, espérate. Te voy a poner mañana, te digo, el precio del Grow. Por ejemplo, para mí, para el dos tiempo, bueno, y para el cuatro tiempo, yo he empezado ya también a... El cambio de aceite que le he hecho, se lo he echado de Grow, de cuatro tiempo, evidentemente. Pero a mí es que la marca Grow me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque yo, normalmente, los cambios siempre a la misma hora. En la cuatro tiempo, cada diez horas. Solamente le he hecho un cambio. Pero en la dos tiempo, dice, pero las KTM no necesitan motorex. Esto es el que ellos te dicen que le eche porque es el que ellos te venden. Estamos hablando de aceite de motor. Por favor, quieres motores, motores. Ya te digo, yo siempre utilizo el Grow. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor cambio el aceite por decir horas, vale, con las dos tiempos. Cada diez horas y con otras marcas me salía agua sucia. Y la primera vez que yo compré el Grow, que lo compré de casualidad por una oferta, por probarlo. Cuando yo lo saqué a las mismas horas que los otros, me daban ganas de volver a echarlo otra vez. Esto está, no es nuevo, evidentemente. Digo, pero esto está todavía más aprovechable. Entonces, desde entonces siempre utilizo ese. Siempre. Y en la cuatro tiempos, cuando la he cogido, he comprado el Grow de cuatro tiempos. También. Y ya os digo, de momento le he hecho un cambio. Le he hecho un cambio. Porque como alterno las dos motos, como alterno las dos, pues tampoco le meto tantas horas. Le metí diez horas, le hice el cambio de aceite y ahora creo que tiene trece con algo. O sea, tiene tres horas y pico más. Que básicamente es de priego. En priego le metí dos, 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 dos coma uno, dos coma seis, no me acuerdo. Dos coma uno creo que fue. Dos coma una horas en un día. O sea, que realmente, para los que me dicen, no, coge la dos tiempos, ¿no, cabrón? Desde que fui a priego, que fue hace tres o cuatro semanas, le metí una hora a la cuatro y medio. Que no es nada. Entonces, a mí es que me gusta. Y yo no tengo nada que ver con ello. Yo lo compro. Pero a mí me gusta. Las dos tiempos, ¿cada cuánto lo cambia? Nuevamente, ya te digo, yo lo suelo cambiar cada diez horas. Con las dos tiempos a lo mejor me relajo un poquito más. En vez de diez son doce, pero cada diez horas. ¿Qué vale un bote de aceite? ¿Diez doce euros un litro? No sé, ahora sí ha para subir, pero vamos. Diez doce. No vale más. No vale más, dependiendo cuál sea. Hay diferencia entre los cuarenta, los cuarenta, los cuarenta, los cuarenta. ¿Qué vale eso? Diez euros. Eur arriba, euro abajo. Cada diez horas, tío. Ya está. El de máxima para la caja de cambios es muy bueno. Yo máxima no lo he probado. Pero como me gusta tanto el Gros, pues no... Yo en máxima, por ejemplo, gastaba el Castor para la mezcla. Y cuando subió tanto de precio, digo, que va, esto me busco yo otro. Y volví al Motor X, al Cross Power. Pero en principio, ya te digo. A mí es que me gusta mucho. Entonces, a no ser que me pasara como con el Castor, que vaya a comprarlo y lo suban al doble. Pues tú te dirías, ¿a dónde vas, loco? ¿Sabes? Ya me buscaría otro. Pero vale sobre diez euros, creo recordar, más o menos. Eur arriba, euro abajo. ¿El Castor no te gusta? Me pasa eso, que como me gusta tanto el Gros, ahí me quedo. Ahí me quedo. No es que no me guste uno, no me guste el otro, sino que me da buen resultado el otro. Motor X, yo en la mezcla del dos tiempos utilizo el Motor X, el Cross Power. Siempre utilizaba el Cross Power, me pasé al máximo al Castor y cuando se puso que valía 40 euros un litro, recordáis, ¿a cuánto vale ahora? Ya habrá bajado, ¿no? Pero cuando no había coronavirus, después que vino todo por las nubes y tal, valía casi 40 pavos, ¿recordáis? 39 con algo. Y yo dije, no pago 40 pavos por un litro de aceite de mezcla, ni, vamos, ni borracho. Vale, ya dependiendo. Mira, aquí en 24 MX lo tienen, por ejemplo, a 23, pero claro, te meten 6 pavos de porte. 43, 30, 30 y tal, ¿qué va? Entonces, cuando se puso en 40 pavos, volví al Cross Power. Que yo cambié al Castor por el olor, porque me encanta el olor a Ricino, me recuerda a los 90, ¿sabes? Y si tú más o menos le das caña, eso tampoco tienes problemas. Y dije, la gente, no, crea más residuo, menos. Hombre, a ver si vas a ralentir te va a crear residuo, residuo cualquiera, casi, ¿no? Yo en la mezcla, Castor Power, eh, 1.2. No, Castor Power, no, 2, 0, 8, 125. Yo lo hago al 2%, siempre, mezcla, 2%, punto. 125, 2,5, tal. 2% y arrea. Ya está, ya está. Joaquín, ¿cuánto tiempo? Si yo en el 4 tiempo utilizo Motul 300V, es buen aceite. 10.40 y lo cambio a las 10 horas y sale bien. Yo te digo, yo en el 4 tiempo le he hecho un cambio nada más. Y porque, ¿cuál fue el que traía? Me lo dijo Pablo, pero no me acuerdo. Me dijo, yo le he hecho tal aceite. Pero me dijo, como es de confianza, amigo de Ismael y dinero lo doy. Me dijo, lo tienes recién cambiado, eh. Me dice, si tú te lo quieres cambiar porque está, dice, pero de verdad te digo que tiene un entreno. Digo, vale, entonces le hice las horas y ya le metí el Gros de 4 tiempos. 10.40 también. Pero por eso, porque como me gustan el 2 tiempos, y bueno, pues Gros me gusta. Entonces, compré el de 4 tiempos. Se me refiere al que vale 2,125 mililitros, porque ese es de la gasolinera, ¿no? Es el de la gasolinera, ¿no? Que te viene el tarrito, ¿no? Eh, el Gonci que ha dicho... Vale, vale. Lo único que es muy caro, sí. Sí, es caro. Oye, Gonci, te vi en TikTok que estuviste en Carra Traca, ¿no? ¿Qué tal, Carra Traca? Bien, ¿va a abrir ya todos los fines de semana o... Abre los domingos, imagino, ¿no? Yo ese fin de... Me dije, no, tío, Carra Traca abre. Que fue el mismo día que fuiste tú. Y digo, tío, pero es que no puedo el domingo, tío. Y fui el sábado a Casares. Que... Perfecto como siempre. Que si hubiera podido el domingo hubiera ido Carra Traca. Dice, yo le... Por eso te digo. Pero... Sigue abriendo los domingos. Este fin de creo que abre. Este fin de no sé. Si yo veo que puedo le... Uy. Ah, no puedo este domingo. Tengo una carrera. Carrera de correr. Carrera de correr, no carrera de moto. Te he apuntado una carrera, tío. Y empiezas... Y tengo que estar a las 9 de la mañana. No puedo. No puedo. Por eso digo que entrenaré seguramente el sábado por la tarde. Y... ¿Qué pasa? Que como me da mucha caña y me está reventada para el domingo correr. Una carrera benéfica, ¿vale? Pero vamos a apuntar a la gente del gimnasio. Vale. 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 Pues eso sería. Pues eso sería. Pero ya te digo. Hemos pasado de... Ha abierto casi el año. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Lo sé. Que ha tardado mucho en abrir. Pero... En verano... Se ha pegado todo el invierno. Cerrado, ¿eh? Ahora que ya entra el verano... Yo creo que es la mejor opción, ¿eh? Pues podéis. Lo que pasa es que solamente te abre los domingos. Y a lo mejor hay gente como yo. Que un domingo se le hace más complicado. Pero... Claro. También. Cada uno tiene sus circunstancias. Pero... Yo creo que es la mejor opción, tío. Siempre arreglado el terreno bien, de humedad, de todo. Es la mejor opción, tío. Es la mejor opción. Hay un grupo de hechos. Si quieres digo que te metan. Vale. Sí, sí. Claro. Claro. Sin problema. De todas formas, yo tengo el teléfono. Ahí, lo tengo ahí en TikTok. Tengo el teléfono, por cierto. Mira, el de esto de TikTok. A mi moto le suenan los rodamientos del cigüeñal. ¿Recomiendas cambiar biela? Pistón, si sale bien. Bueno, es que ya no sé si está por aquí esta persona que lo ha escrito. Pero vamos. Si los rodamientos están chungos, dudo que la biela esté mucho mejor, ¿no? Dudo mucho. Dudo mucho, dudo mucho. Pues eso. De todas formas, lo que te iba a decir yo es que tengo el móvil ahí con un directo de TikTok. Pero yo tengo el teléfono del martillo. Que la otra vez le pregunté. Bueno, le pregunté hace un montón de tiempo. Oye, ¿qué tal? Igual. Digo. Pero eso. Eso. Eso sería. Eso sería. ¿Qué aceite usáis ustedes? Ya sé que me habéis dicho. Pero decidme... Decidme más aceites que uséis en mezcla en los dos tiempos y motores. En dos tiempos, cuatro tiempos. Y me traigo buscando el otro vídeo que quería ver, que lo tengo que tener aquí. Y me traigo buscando el otro vídeo que quería ver, que lo tengo que tener aquí.